Remueva mi impuro corazón Ya no quiero vivir igual que ayer Ahora te encontré, ven limpia, me quiero vivir Un mañana mejor junto a ti Las cosas que me alejan más de ti Aquí está no un Dios ante tu altar Señor yo creo en ti, tú puedes mi vida cambiar Renuévame, renuévame Jesús Señor cambia mi vida, yo quiero serte fiel Señor cambia mi corazón, solo no puedo más Renuévame, renuévame Jesús Las cosas que me alejan más de ti Aquí está no un Dios ante tu altar Señor yo creo en ti, tú puedes mi vida cambiar Renuévame, renuévame Jesús Renueva mi impuro corazón Ya no quiero vivir igual que ayer Ahora te encontré, ven limpia, me quiero vivir Un mañana mejor junto a ti Señor cambia mi vida, yo quiero serte fiel Señor cambia mi corazón, solo no puedo más Renuévame, renuévame Jesús Renuévame, renuévame Jesús Supe de ti y te entendí Que no estaba solo Y concluí que eres amor Que llenas el corazón De sencillez, de plenitud De amor a los demás Por eso hoy vengo a ti Cantando un himno de mi corazón Bella melodía que hay en mí Que llena la razón de mi existir Cambiaste tú mi vida Le diste esperanzas Y más de una razón Para seguir Mi corazón se convirtió en algo muy distinto Gracias a ti Gracias a ti Oh mi señor Me siento un hombro limpio Puedo empezar Un día más Con tanto optimismo Quiero vivir Quiero cantar Un himno que nace del corazón Bella melodía que hay en mí Que llena la razón de mi existir Cambiaste tú mi vida Cambiaste tú mi vida Cambiaste tú mi vida Le diste esperanzas Y más de una razón de mi existir Y más de una razón de mi existir Cambiaste tú mi vida Le diste esperanzas Le diste esperanzas Y más de una razón de mi existir De ella melodía que hay en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto desalienta, pero no desmayes, ya pronto esto tendrá fin. Jesús la esperanza de gloria vendrá por ti, y la vanidad, la avaricia tendrá su final. ¡Suscríbete al canal! 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 Como todo buen cristiano abrigo en el corazón la esperanza de ver a Jesús porque vivir en este mundo es una tragedia y su promesa es un hogar de paz donde mora la justicia por eso hoy afirmando nuestra esperanza desde el fondo del corazón decimos muy pronto Jesús No Ya no quiero ver llorar al que vive el drama del dolor Ya no quiero ver sufrir al hermano Ya no quiero ver llorar al amigo quiero ver tu rostro verte buen Jesús Vuelve, te esperamos vuelve a la tierra vuelve por tu pueblo Jesús Vuelve a la tierra vuelve, te esperamos vuelve por tu pueblo Jesús Dios No Ya no quiero ver llorar al amigo que vive sin amor Ya no quiero ver Ya no quiero ver más niños en la calle Ya no quiero ver llorar al hermano Quiero ver tu rostro Vuelve, te esperamos Vuelve, te esperamos Vuelve, te esperamos Vuelve a la tierra Vuelve por tu pueblo Jesús Vuelve por tus hijos Vuelve, te esperamos Vuelve, te esperamos Vuelve, te esperamos Vuelve a la tierra Vuelve por tu pueblo Jesús Escucha nuestra plecaria y vuelve pronto con Jesús. Como un vacío sin fondo, era mi vida sin ti Jesús. Pero un buen día todo cambió, tú me llamaste, yo respondí. Como un viajero sin rumbo, vivía yo sin saber qué hacer. No había viento para mí favorable, ni brújula que guiara mi andar. Tengo razones, firmes razones, para seguirte Jesús. Cambiaste mi vida, le diste alegría, ahora vivo feliz. Tengo razones, razones firmes, para seguirte Jesús. Como un esclavo sin libertad, vivía yo antes de saber, que Jesucristo mi deuda pagó, y con su sangre me libertó. Como un vacío sin fondo, como un viajero sin rumbo, como un esclavo sin libertad, mi vida entera Cristo cambió. Tengo razones, firmes razones, para seguirte Jesús. Cambiaste mi vida, le diste alegría, ahora vivo feliz. Tengo razones, tengo razones, firmes razones, para seguirte Jesús. Tengo razones, firmes razones, para seguirte Jesús. Jesús, cambiaste mi vida, le diste alegría, ahora vivo feliz. Tengo razones, firmes razones, para seguirte Jesús. Jesús, cambiaste mi vida, cambiaste mi vida, le diste alegría, ahora vivo feliz. Tengo razones, tengo razones, razones firmes, para seguirte Jesús. Tengo razones, razones firmes, para seguirte Jesús. Tengo razones, razones firmes, para seguirte Jesús. Tengo razones, razones, para seguirte Jesús. traditions,vida Jesús. Tengo razones, labor hearts, forbearance, New Torero Y lucro, para seguirte Jesús. Tengo razones, razones firmes, sé who to belong in here as a the afternoon. Dios, mayor donors and peace of America. Padre city of America. invisible, robó mi libertad, fue en ese momento, cuando yo entendí que me encontraba en el ojo de un huracán, entendí que mi vida peligraba al grado de morir. El vendaval me sorprendió a la mitad del camino, todo se nubló, el enemigo invisible, robó mi libertad, fue en ese momento, cuando yo entendí que me encontraba en el ojo de un huracán, entendí que mi vida peligraba al grado de morir, la tormenta reciaba, no sabía que camino seguía, todo cerró, la destrucción era grande, me confundió el temor, pero en medio de todo, escuché una voz, que me habló con ternura, a sus brazos como un niño corrido, me llamó con ternura, a sus brazos como un niño corrido, si tú estás en tormenta, Él te puede ayudar, solamente confía, Jesucristo si te puede ayudar, solamente confía, Jesucristo si te puede ayudar, pero en medio de todo, su voz se escuchará, solamente confía, confía, Jesucristo si te puede ayudar, solamente confía, Jesucristo si te puede ayudar, en aquella cruz, donde murió Jesús, brilla una luz, que trajo vida, a mi ser, viendo a la cruz, vi la salvación, mi oscuridad, cambio en luz, y libertad, no hay más temor, Dios tiene el control, yo le di mi vida, y por su gracia, salvo soy, para mí es hoy, día de salud, mi oscuridad, cambio en luz, y libertad, bendita luz, que me trajo vida, bendita luz, que me dio esperanza, bendita luz, que me condujo, a la salvación, bendita luz, que me dio la paz, que yo busqué, bendita luz, que me dio el amor, que yo soñé, bendita luz, bendita luz, en aquella cruz, don murió Jesús, brilla una luz, que trajo vida, a mi ser, viendo a la cruz, vi la salvación, mi oscuridad, cambio en luz, y libertad, no hay más temor, Dios tiene el control, yo le di mi vida, y por su gracia, salvo soy, para mí es hoy, día de salud, mi oscuridad, cambio en luz, y libertad, bendita luz, que me trajo vida, bendita luz, que me dio esperanza, bendita luz, que me condujo, a la salvación, bendita luz, que me dio la paz, que yo busqué, bendita luz, que me dio el amor, que yo soñé, bendita luz, bendita luz, bendita luz, bendita luz, que me trajo vida, bendita luz, que me dio esperanza, bendita luz, que me condujo, a la salvación, bendita luz, que me dio la paz, que yo busqué, bendita luz, que me dio el amor, que yo soñé, bendita luz, bendita luz, bendita luz, bendita luz, Cada mañana al despertar Y la luz de un nuevo día ver Qué bonito es alabar al Creador Qué bonito es ver el sol brillar Qué bonito es ver las aves volar Cada mañana Al despertar Y el canto de un ave escuchar O de pronto ver la nieve caer El murmullo del agua al correr O sentir la suave brisa del mar Desde mi corazón Brota esta canción Es de gratitud A mi Dios creador Desde mi corazón Brota esta canción Es de gratitud A mi Dios creador Grande es su amor Su amor para mí Cada mañana Al despertar Y la luz de un nuevo día ver Qué bonito es alabar al Creador Qué bonito es ver el sol brillar Qué bonito es ver las aves volar Cada mañana Al despertar Al despertar Al despertar Al despertar Y el canto de un ave escuchar O de pronto ver la nieve caer El murmullo del agua al correr O sentir la suave brisa del mar Desde mi corazón Brota esta canción Es de gratitud Es de gratitud A mi Dios creador Desde mi corazón Desde mi corazón Brota esta canción Es de gratitud A mi Dios creador Grande es su amor Su amor Su amor para mí Grande es su amor Su amor para mí Su amor para mí Su amor para mí Su amor